Estoy estudiando ahorita y llevo para un niño más y me grado y agarro mi certificado y estoy muy orgullosa por mis papás que me apoyan. Soberano, tu victoria se celebra con el Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Soberano, tu victoria se celebra con el Señor, el que dio vida a nuestro corazón. Soberano, tu victoria se celebra con el Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Soberano, tu victoria se celebra con el Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!